¿Quién no conoce a Barbie? La icónica muñeca que ha marcado generaciones enteras y ha inspirado a millones de niñas y niños alrededor del mundo. Pero, ¿algunas te has preguntado cómo nació esta legendaria figura de plástico? ¿Qué mente creativa ideó su apariencia y su personalidad? Acompáñanos en un viaje al pasado mientras descubrimos los secretos detrás de la historia de Barbie. ¿Estás listo y lista para conocer la fascinante historia de esta muñeca única? Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu apoyo, lo valoramos. ¿Qué inspiró a Ruth Hendoher a concebir a Barbie? La idea de Barbie surgió cuando Ruth observó a su hija Bárbara jugar con muñecas y proyectarse en diferentes roles. Inspirada por esta observación y buscando una alternativa a las muñecas bebé predominantes en el momento, Ruth tuvo una visión, una muñeca adulta con estilo y personalidad propia. En marzo de 1959, la primera Barbie hizo su aparición en la Feria del Juguete de Nueva York. Su diseño rompedor para la época presentaba a una mujer joven, elegante, con distintos conjuntos de moda. La muñeca fue nombrada en honor a la hija de Ruth, Bárbara. Aunque inicialmente recibió críticas por su figura esbelta y estilizada, Barbie se convirtió en un éxito rotundo en ventas y se expandió internacionalmente. A lo largo de los años, Barbie ha sido protagonista de numerosas curiosidades y algunos datos interesantes. Barbie ha tenido más de 200 profesiones diferentes, desde astronauta hasta abogada y chef. Se estima que se ha vendido más de mil millones de muñecas de Barbie en todo el mundo. En 1965, Barbie fue al espacio mucho antes que el hombre, con su Barbie astronauta. La Barbie más cara jamás vendida fue una edición especial de diamantes, avaluada en más de 3 mil dólares en el 2010. Uno de los temas más recurrentes en la crítica hacia Barbie es su imagen corporal. Con sus medidas poco realistas, si fuera una mujer de carne y hueso, tendría una altura aproximadamente de 1.75 metros, una cintura extremadamente delgada y unos pechos prominentes. Esta representación ha generado una preocupación en padres, madres y expertos en salud mental, ya que se argumenta que puede influir negativamente en la autoestima y el desarrollo de una percepción distorsionada del cuerpo en niñas. Ante esta crítica, Mattel ha tomado algunas medidas para abordar el tema, lanzando líneas de muñecas con diferentes tipos de cuerpos, incluyendo muñecas curvolíneas, altas y más realistas. Estas iniciativas buscan promover la diversidad corporal y fomentar una mayor aceptación de la apariencia física. En sus primeras décadas, Barbie fue criticada por presentar una falta de diversidad étnica. Durante mucho tiempo, las muñecas Barbie representaban predominantemente un único estándar de belleza occidental, lo que llevó a debate sobre la inclusión y la representación racial en los juguetes. Con el tiempo, Mattel se dio cuenta de la importancia de reflejar la diversidad de su audiencia global. Como respuesta, la compañía ha lanzado líneas de Barbies con distintos tonos de piel, rasgos faciales y características étnicas. Estos esfuerzos han sido aplaudidos como un paso hacia adelante en la representación y la valoración de la belleza en todas sus formas. A pesar de haber roto barreras profesionales a lo largo de los años, Barbie ha sido objeto de críticas por perpetuar este holotipo de género y roles tradicionales. En sus inicios, muchas de las profesiones de Barbie se centraban en roles considerados típicamente femeninos, como modelo o enfermera, lo que reforzaba ciertas expectativas sobre el papel de la mujer en la sociedad. No obstante, con el tiempo, Barbie ha evolucionado para reflejar una mayor diversidad de roles profesionales y aspiraciones, incluyendo carreras en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estos esfuerzos buscan inspirar a las niñas a perseguir sus sueños sin importar las limitaciones impuestas por los estereotipos de género. A lo largo de su historia, Barbie ha sido más que una muñeca de moda, ha sido un reflejo de los cambios sociales y culturales a lo largo de las décadas. A pesar de las críticas, Barbie continúa siendo un ícono relevante en la cultura popular, evolucionando para adaptarse a la diversidad y a las expectativas cambiantes en la sociedad. Hoy, Barbie es una inspiración para niñas y niños de todo el mundo, recordándonos que cada uno de nosotros puede ser quien quiere ser. Ha aprendido de sus errores y ha abrazado la irresponsabilidad de promover vencedores positivos y empoderadores para las futuras generaciones. Así que, ¿te atreves a soñar como lo hace Barbie? ¿A aceptar y celebrar la diversidad en todas sus formas? ¿A desafiar estereotipos y perseguir tus pasiones con valentía? Recuerda, la verdadera belleza está en ser auténtico y en creer en ti mismo. Recuerda, darle me gusta a este video y mandarle el enlace a todos sus conocidos. Hasta la próxima, curiosos y curiosas.